Y lo que sientas, haz lo que piensas Esa mujer ha sido mi calvario ¿Pero cómo? ¿Cuándo apareció esa mujer en la vida del padre Juan de la Cruz? Antes de que profesara como sacerdote Esta mala mujer se cruzó en mi camino Y en el suyo Por gracia de Dios la dejamos de ver por muchos años Pero seguramente el demonio tuvo que haber intervenido Y esa mujer surgió del pasado para atormentar Para atormentarnos nuevamente ¿O sea que la han vuelto a ver? Sí, sí Y no solo eso Está empeñada en distraer a Juan de la Cruz de sus deberes Para arrastrarlo a las cosas profanas Pero es que no puede ser ¿Qué clase de mujer es? De las más terribles De las más peligrosas Un verdadero demonio ¿A qué vienes? Si anoche no creíste en mi inocencia ¿Qué quieres ahora? Que conversemos Tu alma está inquieta Y la quiero tranquilizar Solo vine para traerte paz O por lo menos para intentarlo En mi alma todavía hay rencor Por eso todavía hay cosas que no puedo perdonar Luciana Si no perdonas Jamás serás perdonada Escucha, Juan No, escúchame tú, Luciana Recuerda que con la vara que midas Serás medida Disculpe, señora ¿Tiene cita con alguien? Sí Quiero ver al señor Andrés Duval ¿Lo conoce usted? ¿Cómo no lo voy a conocer? Soy su esposa Déjeme pedir autorización Oiga, no, no, no Disculpe, pero no la puedo dejar pasar Pero si ya le dije que soy su esposa Señora, por favor, contrólese No la puedo dejar entrar Y menos si se pone en ese plan ¿Pero por qué? ¿Usted sabe cuánta gente quiere ver a los actores Y las relaciones que nos dan? Yo soy Bárbaro Rivera La gran Bárbaro Rivera Que no hay otra mejor que yo Y ahora vas a pagar Vas a pagar La gran Bárbaro Rivera ¡Papá! 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 Quiero que la campaña de publicidad Se base en Cristina En lo que ella proyecta Ya sé Quieres una imagen fresca Divertida Una nueva forma de ver a la mujer De nuestro tiempo, ¿no? La cual trabaja Organiza su vida Sí, sí, exactamente Perfecto Lo mismo te digo a ti, Franco Esos diseños tienen que estar pensados En las mujeres jóvenes Así como Cristina Que son madres Y que combinan Tienen esa gran responsabilidad con su trabajo Ya te entendí Ropa práctica, cómoda, funcional Que se pueda combinar entre sí Y si todo eso está muy bien ¿Pero no les parece que están yendo demasiado rápido? Yo creo que Luciana debería estar enterada De lo que se está diciendo aquí Emitir su opinión Deberíamos esperar a que ella también esté de acuerdo Cristóbal Es imposible esperar a una persona Que no tiene interés en venir a trabajar Lo siento mucho Pero tenemos que continuar con nuestros planes ¿Cuál es el siguiente punto, Luis María? No se preocupe, señor Duval No fue nada serio ¿Entonces estaba fuera de peligro? Completamente La señora solo tuvo golpes externos Las radiografías muestran que no hubo ninguna fractura ¿Y cuándo podrá salir del hospital? Yo creo que mañana mismo Está bien, volveré a mi cuarto No, de ninguna manera Vendrás a vivir a mi casa ¿Y tú qué haces aquí? Luciana Cristina va a trabajar con nosotras a partir de hoy Si eres del tamaño De tus pensamientos De tus pensamientos Te unes de mi casa Pero tu amas Tal vez tu cuatro Y tú amas De tus pensamientos Gracias.